El programa En Sus Manos está el Poder, en esta ocasión con el Pastor Jorge Andino y Joana Correa. Gloria al Señor, Dios bendiga, Dios bendiga a la audiencia en esta hora, Gloria al Señor, damos gracias al Todopoderoso Dios por permitirnos estar al aire, amén, en esta programación, amén, Gloria al Señor, hacia los confinados, desconfinados y familiares y amigos, y damos gracias a Dios por esta hermosa bendición que, amén, sabemos que Dios tiene algo poderoso para nuestras vidas en esta mañana, Gloria al Señor, y yo sé que va a ser cosas hermosas, cosas grandes, así que, amén, la audiencia que está conectada, amén, manténgase ahí en sintonía, en Faro de Santidad, porque hay una palabra, amén, hermosa para cada oyente que, en esta hora, amén, se conecta, que está ahí, amén, en la emisora, sintonizándonos, y yo sé que el Espíritu Santo va, amén, a ser conforme a la necesidad, así que, en esta hora poderosa, queremos elevar una oración para, así, poder comenzar con esta programación, y, amén, saludar a toda esa audiencia y los hermanos en la fe, Padre Eterno, Dios de poder, de infinita misericordia, en esta hora te damos gracias, te damos gloria, te damos honra por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en este día, Padre. Te pido por esta audiencia poderosa, los muchachos que están detrás de los barrotes, los familiares, los amigos, Señor, que sintonizan, martes tras martes, esta programación, que tu mano poderosa les alcance, donde quiera que ellos estén, Señor amado, y tú edifique, tú salve, tú liberte, tú sane, tú rompas cadena para gloria y honra de tu nombre, gloríficate una vez más, porque tú solamente lo sabes hacer, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, amén, amén. Dios bendiga a esa audiencia linda, Dios bendiga al Pastor Carlos Damián, Dios bendiga, amén, a nuestro hermano evangelista, Julián Rosa Vireya, amén, la cual preside en este ministerio, amén, en sus manos está el poder, y hoy es el día que hizo el Señor, agradecemos al Dios Altísimo, y agradecemos también a este ministerio, que en sus manos está el poder, junto al evangelista Julián Rosa Vireya, por permitirnos, y tener a bien amado, el poder compartir, amén, este altar radial, para poder testificar de las cosas grandes que Dios sabe hacer, amén, glorioso el Señor, y yo sé que, amén, Dios será glorificado una vez más, así que saludamos a toda esa audiencia hermosa, que amén, se está sintonizando, y está ahí, amén, sintonía, y también bendecimos a todos aquellos que están por vía de las redes sociales, amén, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes siempre, a todos aquellos muchachos que se encuentran dentro de las instituciones penales, un abrazo allá, en la 1072, en Bayamón, amén, glorioso el Señor, todo ese complejo de, amén, glorioso el Señor de Bayamón, allá en Ponce, Guayama, en Salsales, donde quiera que pueda estar entrando estas ondas etéreas, un abrazo fuerte a todos esos confinados, y confinadas que están, amén, en las instituciones penales, a su nombre sea la gloria, hoy, amén, glorioso el Señor, hay un programa, amén, glorioso el Señor, especial, aleluya, y digo especial, porque amén, queremos testificarle, amén, glorioso el Señor, a la familia de los confinados, y queremos testificarle a esos confinados, amén, que mientras hay vida y esperanza, y sabemos que, amén, a través de la palabra del Señor, amén, recobramos fuerza, ánimo, amén, glorioso el Señor, y vemos las maravillas del Señor, así que, amén, al Señor le place que nosotros podamos estar en este lugar, para decirte a ti, amigo, amén, que estás, amén, en la institución penal, que tal vez nos estás escuchando, para decirte a ti, confinado, que estás perseverando en la fe y familia, amén, esposa, madre, abuela, tía, tío, amén, de que todavía hay esperanza, y mientras haya vida, Dios puede, amén, glorificarse y hacer algo especial, así que, amén, vamos a estar dando comienzo, amén, al mensaje del Señor, pero no antes, gloria al Señor, queremos, amén, presentar, amén, a mi amada esposa, gloria al Señor, que está con nosotros, que estará compartiendo esta alta radial, para poder testificar de Cristo, y decirle, amén, a las vidas que nos sintonizan, amén, que todavía Dios tiene poder, así que, amén, nuestra hermana Johanna, saluda, y entramos rapidito, amén, en el mensaje de la palabra. A su nombre, gloria, Dios le bendiga en esta hermosa mañana, la cual el Señor ha hecho, la cual adoraremos, y nos regocijaremos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, amén, por ahí, amén, nos está sintonizando, a través de Facebook Live, Carlos Falero, amén, comparte, amén, este video, amén, gloria al Señor, y permítale, amén, al Espíritu Santo, que le pueda ministrar, amén, en el día de hoy, gloria a Jesús. Este es el día que hizo el Señor amado, y nos vamos a alegrar, nos estamos, amén, alegrando, y nos estamos contentando en Él, amén, porque lo que Dios, amén, sabe hacer, amén, son cosas buenas, gloria al Señor. El salmista David, en una ocasión dijo, cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien, amén, y su palabra es medicina a nuestros huesos, gloria al Señor, lumbrera, amén, a nuestro camino. Así que, en esta hora, queremos leer la palabra del Señor, queremos, amén, ir al mensaje, amén, bíblico, para poder, amén, gruecer, transmitir lo que el Espíritu Santo ha colocado en nuestros corazones, amén, para poder testificar y predicar. Así que, busque la Biblia, en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, libro de Eclesiastes, capítulo, amén, número 3, el versículo 15, y mire lo que dice la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, amén, amén. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y queremos, como dije al comienzo, amén, de esta programación, aleluya, queremos testificar y queremos administrar, amén, a esos confinados que están detrás de los barrotes, detrás de, amén, de las rejas, y, amén, no simplemente a ellos, sino que también a la familia de los confinados, las esposas, las madres, amén, y todo aquel, amén, ser querido que tiene un familiar detrás de las rejas, gloria al Señor. Y queremos testificar, y yo creo que, amén, veo esto a bien, porque conocemos de este ministerio que lleva esta función donde le predica, amén, a la familia, le predica al confinado y al amigo, gloria al Señor, para que puedan tener confianza en el Señor, de que Dios, amén, no se olvidará, amén, del preso cuando estalla en la mazmorra, su nombre sea la gloria. Y qué bueno que, amén, este ministerio, amén, ha sacado, amén, estos martes para poder traer aquí, amén, hermanos que han salido, amén, de la institución penal con sus compañeras para poderle testificar, gloria al Señor, a la familia de los confinados y a los confinados. Y qué bueno es recordarse, amén, gloria al Señor, del familiar de los confinados, porque la travesía no la está, amén, pasando el preso, el confinado, la travesía, juntamente con el preso, amén, la atraviesa y la pasa el familiar, la esposa y la madre, los hijos. Y yo creo que, amén, hay que también hablarle a ese familiar que, amén, de alguna manera u otra está haciendo una sentencia con ese confinado, gloria al Señor. Y de eso queremos hablar, queremos hablar de que Dios, amén, restaura todas las cosas. Queremos hablar, amén, que Dios, la promesa, amén, que Él cumple o que Él habla, la cumpla, su nombre gloria. La Biblia dice que, amén, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que, si Dios, amén, te prometió algo, madre, esposa, si Dios te prometió algo, confinado, créeme, créeme, que el Dios que habló, amén, ejecutará. El Dios que habló, amén, gloria al Señor, hará vigente, hará real lo que te habló, a su nombre, gloria. Por eso es que no puedes perder la esperanza. Por eso es que no puedes perder, amén, gloria al Señor, el objetivo. El objetivo de seguir, amén, buscando a Dios. El objetivo de, amén, de seguir creyéndole a Dios. Pero, gloria al Señor, el objetivo de seguir, amén, indagando en lo que verdaderamente tiene prioridad, que son las cosas del Señor. Nosotros, amén, podemos testificar porque un día estuvimos en la institución penal, un día estuvimos en la cárcel, un día, amén, supimos, amén, hacer una sentencia, gloria al Señor, y poder ver la mano de Dios. No simplemente estar en la cárcel, sino poder ver la mano de Dios. Porque allí, amén, detrás de los barrotes, allí, en aquella institución penal, allí se metió el Espíritu Santo, allí llega el Espíritu Santo, amén, y nos ha hecho libres, amén, nos hizo libres, nos rompió, amén, nuestras prisiones, amén, rompió nuestras cadenas, gloria a Jesús. Y hoy podemos testificar de que de allí, de la institución penal de la cárcel, Dios nos, amén, nos libertó y nos ha sacado, amén, a esta comunidad, a esta libre comunidad, para poder testificar de que aún allá, amén, en lo profundo del calabozo, allí se mete Dios, a su nombre, gloria. Y por eso, amén, arrancamos con este programa, de que aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Tú vienes a Cristo, mire, la Biblia dice que de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Yo creo que aquí hay un comienzo, y el comienzo es que usted pueda humillarse, que usted pueda reconocer a Cristo como su único y exclusivo salvador, aquellos que no le sirven a Dios detrás de las rejas, y aún aquellos familiares que están esperando un confinado, que no le sirven a Dios, aquí lo importante es reconocer que hay un Dios, amén, convertirse a Dios, y yo creo, amén, lo que dice la Biblia, que nueva criatura es, amén, Dios hace una transformación extraordinaria, donde aquello que, amén, pasó, amén, ya se queda en el olvido. Aquello que Dios, amén, permitió en tu vida, o que usted, amén, tomó una mala decisión y ocurrió, amén, una eventualidad quedó en el pasado, a su nombre, gloria, y Dios va a comenzar, desde el día uno que usted se convierte a Dios, desde el día uno que usted decide servirle a Dios, hacer una transformación, cosas nuevas, de que hay que pagar unas consecuencias, sí hay que pagar unas consecuencias, pero créeme que va a ocurrir lo que dice la Biblia, nueva criatura es, y unas cosas nuevas van a comenzar, a su nombre, gloria, por eso es que tenemos que creerle a Dios, así que queremos testificar, queremos testificar, queremos dejar, amén, a nuestra esposa, para que pueda, amén, testificarle y hablarle, a las esposas de los confinados, a las madres de los confinados, aún a los confinados, amén, de que Dios es capaz de abrir las puertas de la cárcel para bendecirte, y usted pueda, amén, incorporarse a esta libre comunidad, junto a su ser querido, junto a su esposa y a sus hijos. A su nombre, gloria, Dios le bendiga una vez más, quiero comenzar testificándole, gloria al Señor, aleluya, las cosas hermosas que hace el Señor cuando nos humillamos ante su mano poderosa, bendito sea tu nombre Jesús. Comienzo testificando y diciéndole que a la edad de 19, 20 años, comencé con mi esposo, de juventud, comenzamos y nos casamos a los 20 años, ya tuvimos nuestra primera hija, bendito sea tu nombre Jesús, y al cabo de tres meses, mi esposo por primera vez se fue confinado, bendito sea tu nombre Jesús. Un tiempo en el cual estaba yo desesperada, angustiada, bendito sea tu nombre Jesús, donde estaba herida, porque ciertamente, cuando nos casamos, gloria al Señor, aleluya, siempre estamos en la expectativa de que va a ser como bien registra la Escritura, hasta que la muerte nos separe, bendito sea tu nombre Jesús. A esa edad de 20 años, donde éramos incapaces, gloria al Señor, aleluya, de reconocer totalmente lo que era un matrimonio, mi alma, adorar al Señor, aleluya. Allí fui herida, bendito sea tu nombre Jesús, fui herida por la mala decisión que había tomado mi esposo de irse confinado, para hacerle el cuento corto, la historia corta, una vez más, por segunda vez se va confinado, y nuevamente caigo yo embarazada, y me deja de dos niñas, bendito sea tu nombre Jesús. Entonces estaba yo desesperada, angustiada, mi alma adora a Dios, la cual en un momento dado dije, Señor, yo quisiera odiar a este hombre, bendito sea tu nombre Jesús, y me fui por el cabo de un año y medio a los Estados Unidos, queriendo olvidar, gloria al Señor, aleluya, a mi esposo, pero como cuando Dios tiene un propósito, mi alma adora al Señor, aleluya, pues Dios comenzó a trabajar, gloria a Dios, mi esposo comenzó a hacer llamadas, trilán, bendito sea tu nombre, a mi hija mayor, gloria al Señor, y entonces ahí comencé a despertar nuevamente, ese amor, gloria al Señor, que yo sentía, pero yo creía que estaba muerto, bendito sea tu nombre Jesús, y luego, bendito sea tu nombre, llegué aquí a Puerto Rico, en un diciembre, gloria al Señor, para ver lo que estaba en las, bendito sea tu nombre Jesús, en el hogar, gloria al Señor, en Río Grande, y fui allí a verlo, mi alma adora al Señor, aleluya, y ciertamente el amor que en un momento creí, que se había apagado, estaba ahí ardiente, gloria al Señor, pero había algo que me faltaba en mi vida, porque a pesar de que ese amor estaba ahí, yo estaba desesperada, estaba angustiada, estaba vacía, porque ciertamente no había conocido al Cristo de la gloria, y ahí comencé yo, gloria al Señor, aleluya, ese Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo, y me llevó a una iglesia bautista, gloria al Señor, aleluya, donde comenzó a trabajar conmigo, mi alma adora a Dios, y yo comencé, cada vez que llegaba los domingos a esa iglesia bautista, comenzaba a llorar, mi alma adora al Señor, aleluya, y entonces yo misma le dije a Dios, Señor, yo necesito algo más fuerte, gloria al Señor, un rudimento más fuerte, un lugar donde yo sienta, gloria al Señor, la metamorfosis, gloria al Señor, que tú sabes hacer en la vida del hombre y de la mujer, cuando se cansan de los manos caminos, mi alma adora a Dios, y entonces allí el Señor comenzó a trabajar, lo utilizó a nuestro hermano Luis Parrilla, gloria a Dios, trabajando con mi esposo, y a su vez su mamá comenzó a trabajar conmigo, allá me llevaron a la iglesia madre, la iglesia misionera de oración, donde nos pastoreó la pastora Isabel Velázquez, muy agradecida por lo que el Señor hizo con nosotros, en aquel lugar, mi alma adora al Señor, y allí el Señor comenzó, gloria a Dios, aleluya, a enseñarme, comenzó a educarme, gloria al Señor, aleluya, y allí el Señor sanó mi herida, gloria al Señor. Porque lo que sabe hacer Dios, amén, es eso mismo, restaurar la vida del hombre, amén, que por desobediencia, por estar de espaldas a Dios, amén, crea, amén, unas heridas, y crea unas amarguras en el corazón, pero Dios sabe sanar heridas, por eso en esta hora, nosotros queremos ir a esa audiencia, a la audiencia de los confinados, a la audiencia de la familia de los confinados, y de los amigos, para que podamos entender de que, amén, Dios, amén, cambia la vida de los hombres, que Dios transforma a los hombres, mire, nosotros estuvimos dentro de las instituciones penales, por un sinnúmero de tiempo, a su nombre gloria, pero allí, en aquella travesía, amén, que estuvimos pasando, y la travesía que estuvimos pasando, no fue porque llegamos allí inocentemente, fue porque, amén, teníamos que pagar por, amén, aquello que habíamos hecho, y teníamos que cumplir por aquella falta que habíamos cometido, pero vimos a Dios allí, allí conocimos a Dios, y lo lindo de esto es que, amén, Dios comenzó a trabajar con, no simplemente con el confinado conmigo, sino que comenzó a trabajar con mi esposa, con mis hijos, acá en la libre comunidad, amén, porque es que cuando nosotros, los seres humanos, le entregamos el corazón al Señor, cuando nosotros, amén, nos rendimos, por eso es que la Biblia dice, que separado de Él, nada podemos hacer, nosotros tenemos que contar con Dios, y cuando el hombre se rinde a la presencia de Dios, entonces que Dios tiene a bien, tratar con el corazón, tratar con la vida, tratar, amén, con aquel maltrato, tratar con aquella situación, que en algún momento dado, nos hizo daño, y allí nosotros conocimos a Dios, en la institución penal, y conocimos a Dios, y de inmediato, Dios nos abrió, nos abrió la puerta de la prisión, porque aquellas cosas, que nosotros cometemos, aquellas cosas, que nosotros hacemos, amén, que las hacemos, amén, por tomar decisiones incorrectas, amén, tienen, amén, unas consecuencias, no es que hoy, tú te convertiste, no fue que ayer te convertiste, el año pasado te convertiste, y ya hay que olvidar, amén, aquello que tú cometiste, no, tú tienes que, amén, pagar las consecuencias, de aquello que tú cometiste, pero, amén, ya en la mente de Dios, ya en el corazón de Dios, aquello que tú cometiste, ya pasó, ahora Dios va a comenzar, amén, grue el Señor, una nueva transformación en ti, ahora Dios va a comenzar, un nuevo evento, en tu vida, y yo vi a Dios, amén, en aquel proceso, porque, porque, amén, allí, amén, Dios llegó a mi corazón, en la institución penal, comencé a buscar a Dios, recuerdo que, amén, me reconcilié, amén, en las Malvinas, y allí comenzamos a buscar a Dios, en aquella institución penal, y Dios un día, me prometió, mire, me encanta esta programación, porque, antes de proseguir, yo quiero hacer un entre paréntesis aquí, porque yo quiero hablarle al confinado, y también quiero hablarle al familiar de confinado, mire, yo creo que el confinado, deben entender, que el familiar que está, amén, respaldándolo, amén, en su proceso, amén, el Señor tiene una larga estima, olor del Señor, usted tiene que honrarle a ese confinado, no es nada fácil, el proceso, que usted está pasando como confinado, pero no es nada fácil, el proceso que está viviendo su familiar, y yo digo esto, porque yo tuve en calidad de confinado, pero también he estado en calidad, amén, el Señor, de familiar, he estado en calidad de visitar, a hermanos en la fe, dentro de las instituciones, y a veces nosotros, los confinados, amén, los que estamos allá, al otro lado, amén, del barrote, no conocemos, las atravesías, las situaciones, que el familiar tiene que pasar, para poder llegarte a ver, para aún poderte llevarte, las cositas, que tal vez tú pides y necesitas, su nombre, gloria, y yo, amén, hice este entre paréntesis, porque yo quiero felicitar a la familia, a la familia de los confinados, yo quiero felicitar a las esposas de los confinados, porque yo sé que nada, de lo que tú estás viviendo, amén, no es fácil, pero que bueno, que tu consuelo es Cristo, y tu consuelo puede ser Cristo, aquella que no le sirve a Dios, y yo recuerdo, que en calidad de, amén, de amigo consejero, amén, yo fui a la institución penal, yo he ido a la institución penal, en calidad de colaborador, pero también he ido, en calidad de familiar, y lo que pasa a los familiares, allí, amén, en esa espera de visita, de entrar a la institución penal, no es nada de fácil, amado, amén, donde yo he visto, en las experiencias de nosotros, como, amén, la oficialidad, que con mucho respeto, hay mucho, porque es como, en todo, amén, hay gente amable, y hay gente que no son amables, hay gente buena, y hay gente que no son buenas, hay gente que hacen lo malo, hay gente que no hacen lo malo, hay de todo, pero allí, en mi experiencia, yo vi, amén, como, familiares, amén, gloria al Señor, siendo humillada, faltándole respeto, pasando ese proceso, para poder entrar, denegándole, amén, tal vez cosas, amén, para poderse, entregar a su familiar, amén, esto es un proceso, muy difícil, un proceso, de que, amén, el familiar, se tiene que negar, a muchas cosas, para, y someterse, a cosas que no se tienen que someter, lo que no desean someterse, como, el registro, como, amén, tantas, amén, las humillaciones, tantas faltas de respeto, para poder, con el deseo, de poder ver ese confinado, que está detrás de los barrotes, un hombre, gloria, y usted confinado, debe de valorar eso, gloria a Jesús, usted confinado, debe de entender, de que, mire, yo recuerdo, amado, ahí es que Dios, me confronta, porque yo vuelvo, te repito, yo estuve allá, y yo recuerdo, que en muchas ocasiones, cuando llegaba el tiempo de visita, amén, yo llamaba, por los teléfonos, gloria al Señor, siendo cristiano, y no cristiano, y llamaba, tráeme el jamón, tráeme esto, tráeme lo otro, y exigiendo, y pidiendo, y yo recuerdo, que en muchas ocasiones, cuando no tenía a Dios, cuando llegaba a la visita, con el paquete, que no me traían, amén, lo que yo pedía, me molestaba, me incomodaba, gloria al Señor, y sin saber, amén, gloria al Señor, lo que tiene que pasar, el familiar, para poder llevar ese, amén, ese paquete, para poder irte a ver, y ahora entiendo, amén, cuánto sufre, amén, la familia, cuánto sufre la esposa, cuánto sufre los hijos, amén, gloria al Señor, que papá está allá, entre los barrotes, amén, que yo quisiera, que papá esté aquí, su nombre, pero qué bueno, hoy llegó la noticia, y la noticia es, que cuando tú le entregas a Cristo, comienza a trabajar, como empezamos este programa, Dios comienza a trabajar, y comienza, amén, a transformar tu corazón, tu mente, amén, tus actitudes, tu comportamiento, y pega a Dios a abrir puertas, amén, y pega a Dios, amén, a profetizar palabra en tu vida, amén, de que no morirás en la mazmorra, amén, que un día será libre, que acontecerá como le aconteció, amén, a José, amén, que José fue vendido por sus hermanos, y paró en la cárcel, y tú paraste tal vez en la cárcel, por ser inocente, tal vez tú paraste en la cárcel, por tal vez cometer un pecado, amén, pero allí en aquella cárcel, le llegó Dios a José, y ahí en esa cárcel, amén, Dios te llegó, Dios te ha querido llegar, amén, para que tú entiendas que Dios hace al hombre libre, si el Espíritu liberta al hombre, seremos verdaderamente libres, cuando yo conocí a Cristo en el corazón, amén, en la institución penal, amén, y llegó a mi corazón, amén, aún estando ahí detrás de los barrotes, ahí estando dentro de las instituciones penales, yo me sentía, amén, en paz conmigo mismo, yo me sentía en paz con Dios, yo me sentía tranquilo, ya no tenía la desesperación de salir a la libre comunidad, le decía a Dios, antes de que tú abres las puertas, yo quiero que tú completes la obra que tú comenzaste aquí, amén, porque si tú prometes abrir la puerta de la cárcel, yo creo que esa puerta se va a abrir, y así aconteció, amado, así aconteció, porque Dios lo que hace es restaurar los corazones. Gloria a Jesús, dice la Escritura, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ciertamente a ti mujer, a ti madre, gloria al Señor, yo te solto en esta hermosa mañana, que te comprometas con el Señor, bendito sea tu nombre Jesús, que le permites al Señor, ordenar tus pasos, como lo hizo conmigo, porque el Señor no hace asesión de personas, ciertamente cuando nos cansamos, de andar en delitos y en pecados, cuando nos cansamos de pelear con nuestras propias fuerzas, ahí es que depositamos toda nuestra confianza, gloria al Señor, aleluya, el Señor nos hace fuertes en medio de nuestra debilidad, el Señor está buscando una mujer valiente como Débora, el Señor está buscando, gloria al Señor, aleluya, una mujer que le crea en medio de la angustia y en medio de la necesidad, ¿por qué te digo esto? Porque estaba herida, estaba desesperada, y desconfiaba totalmente, gloria al Señor, aleluya, de lo que iba a pasar en nuestras vidas, mi alma adora al Señor, aleluya, pero qué bueno cuando llega Jesús a nuestras vidas, qué bueno cuando el Espíritu Santo ordena nuestros pasos, qué bueno cuando el Espíritu Santo sana nuestras heridas, hoy por hoy yo puedo decirle y testificarle que hoy confío plenamente en mi esposo, algo que definitivamente no existía en mí, hoy puedo decirle, venecer hasta aquí nos ayuda a Dios Jehová, es decirle que el Señor ha sanado muchas grietas, muchas heridas que ambos teníamos, mi alma adora al Señor, aleluya, porque cuando andamos desenfrenadamente, gloria al Señor, aleluya, sin los estatutos de nuestro Redentor, gloria al Señor, aleluya, sin ese Espíritu Santo, gloria al Señor, que nos redargulle a toda verdad y a toda justicia, andamos errante, mi alma adora al Señor, aleluya, haciendo fuerza, creyendo, gloria al Señor, aleluya, que nuestras propias decisiones, gloria al Señor, no van a cargar consecuencias, mi alma adora a Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria al Jesús, y a ti mujer te digo, y a ti madre te digo, no te canses de orar, no te canses de pelear, gloria al Señor, comprometete con Dios, gloria al Señor, aleluya, porque cuando hay un compromiso de nosotros, como mujer, mi alma adora al Señor, aleluya, a los pies del Maestro, el Señor comienza a ordenar nuestro camino, nuestra vida, y la de los nuestros, gloria al Señor, gloria a Jesús, mire, la Biblia dice, Dios hablando a través del profeta, he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, otra vez abriré camino en el desierto, y río en la soledad, Dios, amén, ha prometido algo para ti, ha prometido algo para ti, confinado, Dios ha prometido algo para ti, esposa de confinado, madre de confinado, abuela de confinado, no saldrá la luz, es aquí, yo hago cosas nuevas, amén, aquello que pasó en aquel pasado, amén, en el pasado se quedó, por eso, amén, en la Biblia dice, que si a usted vuelvo y repito, amén, pero Señor, aquello que ya es, ya pasó, ya sucedió, lo que ha de ser, fue ya, Dios restaura lo que pasó, oye, y yo no iba a testificar esto, pero yo quiero, amén, testificar una experiencia que yo tuve, para que usted, madre, esposa, confinado, pueda ver que lo que Dios hace en los hombres, amén, es poderoso, y Dios no hace asesión de personas, si Dios lo ha hecho con nuestros antepasados, si Dios lo ha hecho con confinados, que amén, usted conoce, que yo conozco, si Dios lo ha hecho, amén, con familia y esposas de confinados, lo puede hacer contigo, que estás pasando por el proceso, y yo recuerdo que como, amén, como dije, cuando yo me convertí, entregué mi vida a Cristo, en las Malvinas, allí en aquel proceso, amén, de transformación, yo tuve una experiencia, nunca, nunca recibida, y la experiencia fue que tuve un sueño, y tal vez uno diga, pues un sueño lo tiene, amén, cualquiera, pues yo tuve un sueño, pero lo peculiar de este sueño es, amén, que yo comienzo, amén, a verme en el sueño, salir de la institución 1072, y yo comienzo a verme caminando, amén, hacia el portón de afuera del complejo, y en aquel sueño, después que yo estoy caminando hacia el portón, amén, ya, amén, se interrumpe el sueño, y ahora, como me estoy, me estoy viendo, en la comunidad donde yo me críe, y estoy caminando, amén, con mi madre, amén, al lado mío, en el barrio donde yo me críe, y entrando por el barrio donde yo me críe, comienzo a ver a mis hijos, amén, y cuando mis hijos vienen corriendo, que se percatan que yo voy caminando, mis hijos no se tiran a mis brazos, se tiran a los brazos de mi mamá, y luego, amén, el sueño me transporta a la casa de mi suegra, y ahí me veo en el sueño con mi esposa abrazándome, luego de ahí, amén, el Señor me transporta el sueño, al punto, amén, de sustancias controladas, de aquella comunidad, y cuando yo estoy allí, amén, yo me veo predicando la palabra, pero a mi espalda, había una persona conocida, que se estaba burlando de mí, aquí está lo peculiar del sueño, y es que cuando ocurre este sueño en mi vida, en el mismo sueño, sin despertarme, yo le digo a Dios, que tú me quieres decir con esto, y cuando yo le digo así, él vuelve otra vez, y me retrocede el amén, otra vez al primer lugar, y cuando me está mostrando, que estoy saliendo por la institución penal, me dice, abro las puertas de la cárcel, cuando me transfieran a la comunidad, donde yo soy y me crié, que amén, mi madre, o mis hijos se tiran a los brazos de mi madre, Dios me dice en el sueño, restauraré, amén, la relación de tus hijos, y de tu madre, cuando yo me veo con mi esposa, me está diciendo, yo restauraré tu familia, tu matrimonio, y cuando estoy en el punto, predicarás mi palabra, y se burlarán de ti, pero si permaneces, yo te doy la victoria, eso fue un sueño, ahí me levanto, amén, eso fue en la Malvinas, pasan tres años y medio, después de aquel sueño, y después de aquel sueño, yo me veo en la 1072, yo no tengo, amén, opción de privilegio, yo no tengo opción, amén, de camabajita, como le llamamos nosotros, porque yo había roto todo, amén, los protocolos, todos aquellos asuntos, y no tenía el derecho, de ningún, ningún privilegio, pero yo, amén, seguí buscando a Dios, yo le dije a Dios, en un momento dado, que no me sacara la institución penal, hasta que yo no estuviera preparado, que él me transformara, allí en la institución penal, para que cuando yo saliera de la cárcel, pueda ser un hombre de bien, es aquí yo hago cosas nuevas, dice la Biblia, y yo recuerdo que allí, amén, llegó mi esposa a visitarme, un día, y cuando llegó mi esposa a visitarme, me dijo, fulana de tal, la fulana de tal que me menciona, yo no la conocía, pues yo nunca la había visto, me dijo, que tuvo una revelación, y la revelación que tuvo, fue que Dios, amén, le reveló, que tú, el 30 de marzo, de este año, sales de la cárcel, gloria a Jesús, cuando me dijo eso, amén, me habló de fecha, me habló de fecha, en este año, 2006, amén, el 30 de marzo, Dios te abre las puertas de la cárcel, cuando me dijo aquella palabra, aquella palabra yo la atrapé, amén, en el aire, y la hice mía, la creí, y yo recuerdo, amén, que cuando se acercó los días, amén, el 30, amén, de marzo, yo, amén, comencé a proclamar, a consagrarme con Dios, en ayuno, en oración, y tengo, amén, amados hermanos, testigos, amén, y partícipe de esta experiencia, como nuestro hermano pastor Luis Bruno, que me acompañó, a esos días de ayuno, habiendo terminado, los 40 días de ayuno, del mes de enero a febrero, amén, en el mes de marzo, amén, lo invito a esta travesía, y me acompañe, y yo recuerdo, que cuando llegó, el 30 de marzo, donde yo había atrapado, aquella promesa, donde yo había atrapado, aquella palabra, que aquella mujer de Dios, me había enviado, a través de mi esposa, que yo nunca la había visto, que yo la creí, desde el día uno, yo recuerdo, que el 30 de marzo llegó, y yo antes de que llegara ese día, regalé todas mis pertenencias, yo decía a los hermanos en la fe, en el edificio 1, donde vivíamos en la caseta cristiana, el 30 de marzo, yo me voy, y todas mis pertenencias, yo las regalé, gloria a Jesús, porque yo creía, aquella palabra, y yo recuerdo, que cuando llegó aquel 30 de marzo, que pasó, amén, llegó el mediodía, llegó las 2 de la tarde, llegó las 3 de la tarde, las 4, amén, cuando llegaron las 4 y media, amén, mi fe comenzó, amén, y yo dije, ya las sociales están a punto, amén, de irse, y si yo me fuese de aquí, yo no estoy cumplido, como yo me voy a ir, Dios me dijo eso, pero yo recuerdo, que ya, amén, llegando las 5 de la tarde, escucho, amén, un nombre a lo lejos, Jorge Andino Rivera, amén, boleta, amén, y cuando aquel, amén, confinado, corre camino, comenzó, amén, a proclamar mi nombre, ahí rápidamente, yo dije, amén, yo me voy, y yo recuerdo, amén, que yo bajé ahí a las sociales, y las sociales, me tenían la noticia, que ya yo sabía, y cuando me dijo, te estoy llamando, porque amén, creo el Señor, te vas hoy para la calle, para la libre comunidad, sale de aquí hoy, amén, creo el Señor, amén, me decía, busca tus pertenencias, amén, y llama a tu familia, yo no, yo no tengo que buscar pertenencias, porque yo sabía que me iba, y ya, a mis pertenencias, yo se las delegué a mis hermanos, amén, en la fe, amén, yo estoy ready, y amén, mi familia, amén, y salí de la cárcel, amén, salí de la cárcel, porque Dios prometió, Dios cambia, amén, los panoramas, Dios cambia, amén, las situaciones, Dios cambia, las eventualidades, para amén, hacerle entender al hombre, que Dios hace bien, por eso es que dice la Biblia, he aquí, yo hago cosas nuevas, gloria a Jesús, pronto saldrás a la luz, gloria a Jesús, dice la palabra, Jehová es mi, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de te amorizarme, gloria a Jesús, y le quiero seguir testificando, gloria al Señor, que una vez mi esposo sale, gloria al Señor, aleluya, ambos ya creyentes, bendito sea tu nombre Jesús, no se nos hizo fácil, gloria a Dios, aleluya, el reincorporarnos, a la libre comunidad, mi alma adora, Dios aleluya, ya que dormíamos, en un matrecito, bendito sea tu nombre Jesús, en una marquesina, gloria al Señor, luego el Señor, nos llevó a Santa Cruz, a una casita de madera, mi alma adora, el Señor aleluya, y así el Señor, sigo llevándonos, en proceso, en proceso, gloria al Señor, aleluya, y hoy le damos gracias, le damos gloria, le damos honra, al Señor aleluya, que hemos visto al Señor, en todas las facetas, de nuestra vida, comenzamos con dos niños, ahora tenemos cuatro, tenemos tres hembras, y un varón, gloria al Señor aleluya, y en todas las situaciones, que hemos vivido, en lágrimas, en gozos, gloria al Señor aleluya, en desiertos, en bonanza, mi alma adora al Señor, aleluya, hemos visto, la gloria, del Señor, Dios es fiel, amada, Dios es fiel, amada familia, sigue peleando, no te canses, de pelear, gloria al Señor, no te canses, de declarar, aleluya, las promesas, que Dios tiene, para con sus hijos, mi alma adora al Señor, aleluya, pero tenemos, que sumergirnos, gloria al Señor, aleluya, en su presencia, tenemos gloria al Señor, aleluya, que vivir para Él, mi alma, adora al Señor, aleluya, para que podamos ver, la grandeza, de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios hace, es bueno, Johanna, lo que Dios sabe, hacer en la familia, en la vida de los hombres, es bueno, y amén, no simplemente nosotros, podemos testificar, de las cosas que Dios, ha hecho en nuestras vidas, sino que amén, todo aquel hombre, toda aquella mujer, niño, joven, adulto, que se ha entregado, en las manos del Señor, tiene algo que testificar, y que contar, que Dios ha hecho, y yo quiero en esta hora, hablarle amén, venimos amén, con la mentalidad, con el deseo, de hablarle, a esa esposa, a esa familia, de los confinados, amén, a esa madre, a esa abuela, y no simplemente, amén, a la familia, sino a los matrimonios, sino amén, a los confinados, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios cambia, amén, gloria del Señor, lo negativo, amén, lo convierte en positivo, amado, amén, gloria del Señor, que lo que no es, Dios lo hace, amén, posible, por eso es que la Biblia dice, que no hay nada difícil, imposible para Dios, y Dios nos ha hecho bien, amén, padecemos, en esta tierra, la Biblia dice, amén, que para poder heredar el reino de los cielos, hay que padecer juntamente con él, y padecemos, amén, por causa del evangelio, por causa de negarnos a nosotros mismos, y padecemos también, por causa de las decisiones que cometemos, o tomamos, pero lo importante es que Dios está con nosotros, para guiarnos, para llevarnos al otro lado, y Dios es fiel, y no es nada de fácil, amén, gloria del Señor, usted que está ahí dentro de la institución penal, aproveche ese tiempo, de buscar a Dios, porque un día, yo estoy consciente de que Dios va a abrir, amén, la puerta de la cárcel, Dios va a abrir el cerrojo, amén, Dios va a abrir la puerta, porque, amén, gloria del Señor, lo que Dios promete, amado, lo cumple, y usted va a poder disfrutar de esta bendición, pero disfrutando de ella, va a tener persecución, va a tener problemas, va a tener situaciones, como decía mi esposa, salimos de la cárcel, y salimos en cero, como la mayoría de la gente, sale de la institución penal, amén, durmiendo, amén, en un suelo, en un matre, así fue que salimos, gloria del Señor, pero hoy, damos gracias a Dios, nosotros supimos, amén, lo que fue, amén, ir a un trabajo en guagua pública, nosotros supimos, lo que, amén, era transportarse en un carro, que yo creo que era más lo que se quedaba, que lo que corría, nosotros experimentamos lo que fue, amén, gloria del Señor, estar despedido de este trabajo, y quedarnos sin nada, yo recuerdo, mire, son cosas hermosas, que Dios utiliza para catapulcarnos, para transportarnos a otro nivel, las experiencias que tal vez para ti, son negativas y difíciles, Dios las convierte en algo poderoso, y yo recuerdo que, amén, cuando nuestro hijo Natanael, porque eso fue otra promesa que Dios me dio, estando en la cárcel, Dios me dijo, te voy a dar un hijo varón, porque ese era mi deseo, y en la cárcel me dio el nombre, un día leyendo la escritura, amén, cuando estaba en Juan ahí metido, amén, es aquí un verdadero israelita, Natanael, y yo recuerdo que, amén, así fue, Dios me dio, amén, ese niño, amén, con problemas de salud, porque nació, amén, menos de seis meses, o seis meses por ahí, una libre y pico, y se me murió, estando en el hospital en intensivo, amén, y Dios lo trajo otra vez, y hoy, pues damos gracias por él, pero aquí lo interesante es, que Dios me prometió el hijo, y me lo dio, y yo recuerdo que yo trabajaba, para una compañía, y estaba haciendo, la construcción de, de País, de San Dulce, esa extensión, y yo recuerdo que, amén, uno de los, amén líderes, lo forman allí, yo me apegué a él, una persona bien respetuosa, y bien responsable, y yo recuerdo que yo me abrí, como si fuera mi papá, con el señor, y él sabía de dónde yo venía, yo venía de hacer plomería, de servicio, y yo recuerdo que, amén, como todo hombre de Dios, que, amén, afirma y profesa, con sus labios, y con sus hechos, que es de Cristo, yo hacía las cosas allí, no para los hombres, sino para Dios, con mucha responsabilidad, y eso le llamó la atención, y me dijo, amén, los ojos están puestos, en usted, y en Lion, para que sigan trabajando con nosotros, y tenemos unos proyectos, que vamos a comenzar, ¿deseas trabajar con nosotros?, yo le dije, claro que sí, y pero como él sabía, mi background me dijo, pero te pregunto, si te ofrecieran trabajo en otro lugar, ¿qué tú harías?, y yo le dije, yo tengo que ser sincero, y mi sinceridad es que, si me ofrecen trabajo en otro lado, y amén, y la oferta es mejor que la de ustedes, yo voy a hacer algo, y es que le voy a proyectar, amén, o le voy a indicar la oferta, y si usted me la pueden superar, o mejorar, o igualar, yo me quedo con ustedes, pero si no me la pueden igualar, ni mucho menos superar, pues yo tengo que irme, porque yo soy joven, y yo quiero superarme, pues sabes que, eso fue, amén, un viernes, un jueves, y el viernes, yo no fui a trabajar, porque tenía una diligencia, y el viernes, el auxiliar mío me llamó, y me dijo, no vengas el lunes, que te votaron, pues me quedé sin trabajo, con un niño recién nacido, una casa que, en ese periodo de tiempo, había adquirido, una deuda hipotecaria, un hijo, amén, recién nacido, dos niñas más, allá más jovencitas, más grandecitas, amén, diferentes deudas en la casa, y me quedé en cero, como uno dice, pero amén, Dios, amén, tiene los ojos abiertos, escúchalo bien, es aquí, yo hago cosas, amén, nuevas, pronto saldrán a la luz, ay, Dios no está con los ojos trancados, olvidándose de ti, Dios no se ha olvidado de ti, y yo recuerdo que, amén, eso fue la catapulca, amén, para que hoy, hoy nosotros disfrutemos, disfrutemos lo que estamos disfrutando, porque yo recuerdo que me quedé sin trabajo, por eso es que el esfuerzo es importante, me quedé sin trabajo, pero no me eché a llorar, me quedé sin trabajo, pero no me eché, amén, a morir, y dije, no, vuelvo otra vez para la esquina, no, me quedé sin trabajo, y yo recuerdo que aproveché el tiempo, de seguir buscando a Dios, de seguir orando, pero cuando llegaba la mañana, yo recuerdo que yo preparaba un par de flyers, y le decía, aquí hay 50 flyers, Dios, yo no quiero que me llamen los 50, pero, amén, uno que tú me permita que me llame, a su nombre, gloria, para yo poder sacar otra vez para la tinta, y para poder invertir en los flyers, con eso yo me conformo, Señor, y yo recuerdo que repartía flyers todas las mañanas, gloria a Jesús, hoy nosotros trabajamos para nosotros, hoy nosotros, amén, gloria al Señor, amén, somos nuestro propio jefe, y le damos gloria al Señor, pero tuvimos que pasar, amén, pero esto comenzó, ¿de dónde comenzó esto? esto comenzó, allá detrás de las rejas, esto que hoy estamos disfrutando, comenzó detrás de las rejas, allá cuando éramos unos confinados, que Dios nos hizo el llamado, aceptamos el reto, y nos esforzamos a buscar a Dios, y no simplemente eso, vemos la bendición de Dios en el ámbito espiritual, para la gloria del Señor, nosotros pastoreamos una iglesia, fuimos llamados por Dios, amén, en el tiempo de Dios, estuvo un tiempo fugitivo, prófugo, porque no quería ejercer, amén, el llamado del pastorado, porque esto no es nada de fácil, amén, y yo sabía que tenía que empezar desde cero, y yo, esa era mi excusa, Señor, desde cero, tú sabes que, amén, hay que dedicarle tiempo a esto, porque hay que buscar las almas, y mi excusa era esa, hasta un día, que Dios, amén, llegó a mi corazón, Dios conmovió mis extrañas, y me llegó, me llevó al local, donde estamos hoy ubicados, y yo recuerdo, que allí, ese era mi capernaum, en cuestión de trabajo, que cuando antes de yo tener algún trabajo, ahí yo me paraba, en aquel lugar, a esperar que me llamaran para trabajar, algún trabajo que pareciera, y yo recuerdo, que cuando vi aquel local vacío, amén, comencé a mirar por la puerta, de aquel local que era de Cristal, y escucho la voz de Dios en mi corazón, que me dijo, aquí me vas a abrir, me vas a abrir la obra, aquí es que vas a comenzar la obra, y cuando aquella voz, amén, retumbó en mi corazón, eso fue como si rompiera, todos los argumentos de mi vida, y ahí, amén, y pusieron un anhelo inmenso, en mi corazón, y comencé yo a ejecutar, para levantarle obra a Dios, y cuando me acerqué, para poder, amén, que nos alquilaran aquel local, aquel local, la dueña me dijo, no, aquí no, esto yo no lo alquilo, esto yo no lo voy a alquilar, y yo tuve que empezar la obra, recuerdo yo, que amén, en Villa Carolina, y allí, amén, me sacaron todas las cosas, mira que tremendo, allí, amén, llegó un momento dado que vendieron, el dueño que me alquiló, vendió hacia adelante, y no me dijo nada, y cuando vinieron los nuevos dueños, yo tuve que montar mis pertenencias de la iglesia, en mis guaguas, para llevar, para irme, pero Dios es justo, y allí llegó la nueva dueña, y me dijo, que tú vas a hacer, y bueno, el realtor me dijo que me tenía que ir, no, pero para donde tú vas, tú tienes algún lugar, no tengo, pues tú no te puedes ir, quédate ahí, y haz los trámites, y amén, y recuerdo que amén, seguimos, y amén, y recuerdo que amén, la dueña que me había dicho que no, amén, pues partió, amén, se fue de esta tierra, porque unos nacen, unos mueren, y aquella persona murió, y ahí, pues le dije a mi esposa, ahora es el momento, y se acercó amén a los herederos, y la heredera le dijo a ella, dile a fulano que te dé la llave, y no hay contrato ninguno, arranquen, cojan la llave, y hagan lo que vayan a hacer, eso es de ustedes y allí, y hoy estamos allí, gloria a Jesús, pero donde comenzó eso, eso comenzó, detrás de los barrotes, eso comenzó, amén, una madre orando, una madre llorando, una esposa creyendo, una esposa esperando, unos hijos, yendo a la iglesia, unos hijos, mientras papi estaba preso, buscando a Dios, junto a su madre, junto, amén, a los nenes, en la iglesia, buscando a Dios, amén, y no buscamos a Dios, para que Dios, amén, nos dé, pero yo creo, amén, lo que dice la Biblia, y lo que dice la Biblia, que amén, Dios, amén, Dios, el que siembra, mire que tremendo, el que siembra, cosecha, esa es la naturaleza de Dios, tú siembras para la carne, de la carne, tú vas a cosechar, corrupción, tú siembras para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna, así que la naturaleza de Dios, es que si tú buscas a Dios, Dios te va a honrar, si tú buscas a Dios, Dios te va a bendecir, si tú buscas a Dios, Dios va a abrir puertas, si tú buscas a Dios, Dios te va a ayudar, que Dios tiene misericordia, de quien no lo busca, pues claro que sí, porque Él tiene misericordia, de quien quiere tener misericordia, y Él, amén, permite esta eventualidad, en aquel que no le sirve a Dios, porque Él tiene un plan, y un propósito, y es amén, es atrapar a ese inconverso, es atrapar a ese apartado, por eso yo te exhorto en esta hora, madre, por eso yo te exhorto en esta hora, confinado, esposa, buscas a Dios, no temas, mire lo que le dijo Isaías, Dios, amén, por medio de los labios de Isaías, no temas, porque yo te redimí, yo no sé si tú entiendes en esta hora, no venimos, no venimos a brincar, ni a saltar, yo quiero que, amén, usted entienda ahí, detenidamente, esta palabra, que no es mía, esta palabra es de Dios, Dios está utilizando estos labios, Dios está utilizando esta boca, para decirte, no temas, porque yo te redimí, mío eres tú, cuando tú pases por las aguas, no te vas a negar, cuando tú pases por los ríos, tú no te vas a jugar, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni las llamas, van a arder en ti, tú tienes que entender, que el que está de tu lado, se llama Jehová de los ejércitos, el mismo, amén, que le interrogó Moisés a él, que voy a decirle, amén, a los israelitas, que le voy a decir a mis hermanos, quien me envió, y le dijo, dile a ellos, que yo soy, te envió, ay, yo siento a Dios, dile que yo soy, que te envió, y entonces, el yo soy, te está diciendo, mío eres tú, yo te redimí, te puse un nombre, yo te apuesto un nombre, antes te habían llamado, de diferente manera, pero ahora te están llamando, siervo mío eres, antes te decían un apodo, antes te decían, y pensaban de ti, ese no va a cambiar, antes decían, amén, esa mujer bendito, tanto que sufre, detrás de ese hombre, y ese hombre, la va a seguir siendo sufrir, la va a seguir siendo sufrir, no, te llamaban así, pero ahora te están diciendo, mío eres tú, yo te redimí, ay, yo te lavé con mi sangre, ay, yo te transformé, yo te he hecho un redimido, ahora tú eres una nueva criatura, ahora, aquello que, amén, pasó, aquello que surgió, ya pasó, y yo, amén, comencé una restauración en tu vida, y tú lo estás viendo, tú estás viendo las experiencias, que tienes detrás de los barrotes, mujer, amén, madre, tú estás viendo las experiencias, que tú estás teniendo, aún en la libre comunidad, con tu hijo allí en la cárcel, lo que pasa es que, amén, le espera, desespera, como dice el refrán, a la gente no le gusta esperar, pero espera en Dios, confía en Él, y Él hará, ríndete en Él, amén, despréndete, amén, de todo aquello que te pueda, amén, de tener en el Evangelio, de tener en el Evangelio, en el camino, en la confianza en Dios, amén, y ríndete a Él, confía en Él, porque Él, amén, va a ser, amén, solamente, amén, tienes que creerle a Dios, de esto se trata, de que tu confianza, vaya por encima, de lo que tú puedas estar viendo, que tu confianza, vaya por encima, de lo que tal vez, tú estés, amén, sintiendo, amén, y experimentando, porque hay cosas, que son reales, la realidad es esta, mira, yo he aprendido, que la fe, no niega la verdad, eso es la real, la fe, no niega la verdad, si esa pared está ahí, yo no puedo decir, porque tengo fe, no está ahí, hacerme el ciego, no, la verdad es que está ahí, ahora, por encima de esa verdad, hay otra verdad, ¿cuál es? que Dios derrumba esa pared, gloria a Dios, por encima de uno que es alto, está uno que es más alto, pero por encima de ese que está alto, hay otro que, amén, se llama el altísimo, mi fe no va a negar una verdad, tal vez tú estás experimentando, lo que estás experimentando, y punto, es una verdad, pero por encima de eso que tú estás experimentando, hay un Dios, amén, que hace de lo imposible, posible, hay un Dios que hace de eso que está ocurriendo, amén, que no suceda más, gloria a Jesús, porque el Dios que tú le sirves, no necesita un médico para sanarte, el Dios que tú le sirves, no necesita, amén, una institución bancaria, para darte un par de pesos, el Dios que tú le sirves, no necesita que separen por ahí a alguien, para que te transporte de un lado a otro, ese es el dueño de todo, amén, el mundo y su plenitud, es de él, y lo que él habita, así que, amén, nosotros le servimos a un Dios grande, y si tú pierdes la confianza, la fe, lo pierdes todo, por eso fue que le digo a los discípulos, no, tú tienes que tener fe, si no tienes fe, amén, es imposible agradarme, tú me quieres ver mover, yo siento algo lindo aquí, tú me quieres ver mover, amén, pues tienes que tener fe, porque sin fe, amén, no, no, sin fe no me vas a ver manifestarme, sin fe, el impedimento de tú no confiar, amén, el tú no confiar, tiene un impedimento, y no me vas a ver obrar, pero si tú confías en mí, tú vas a ver cómo yo voy a ser, tú vas a ver cómo yo me voy a manifestar, por eso hoy confinado, por eso hoy, amén, hermanos que están detrás de los barrotes, valora en lo que tú has creído, y si tú no has creído en Cristo de la gloria, conviértete hoy, valora lo que tú has creído, créele a Dios, sigue buscando a Dios, confinado, valora a tu familia, a tu madre, a tu esposa, madre, esposa, sigue para adelante, no te detenga, amén, ha habido algo que te ha, amén, causado detenimiento, amén, sacúdate del polvo, amén, límpiate las rodillas paralizadas, amén, endeble, ponte de pie, y busca a Dios, que tú no has buscado a Dios, y tiene uno allá detrás de los barrotes, este es el tiempo, acércate a Él, cree que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan, y acércate a Él, y tú vas a ver, amén, el cambio poderoso, que tal vez tiene que estar un tiempo allí, está bien, amén, vamos a ser pacientes, y vamos a esperar, pero a lo que ocurre eso, tú vas a ver la bendición que va a fluir en ti, el cambio que va a fluir en ti, que va a ver en ti, y qué mejor que eso, ah, qué mejor de que Cristo esté en su corazón, porque vuelvo atrás, no vamos a buscar a Dios, para que Dios me saque el nene de la cárcel, no voy a buscar a Dios, para que Dios me saque a mi esposito de la cárcel, amén, no vamos a buscar a Dios, porque creemos que necesitamos de Él, porque, amén, hay un cielo que ganar, y hay un infierno que perder, y después de ahí, entonces vienen las cosas que Él añade, eh, busca el reino de Dios y su justicia, dedícate a buscar la presencia de Dios, y lo otro, Dios lo va a añadir, que otro, bueno, pues va a coger a tu esposito, y le va a poner vergüenza, va a coger a tu hijo, amén, y le va a ordenar sus pasos, ve, porque es que la Biblia dice, amén, que Él ha fijado sus ojos sobre ti, y sobre tu hijo, sobre tu familiar, Él ha fijado tus ojos sobre Él, entonces, y te hará, y te hará entender, y te enseñará el camino que tú debes de andar, ve, Él te ha puesto ahí, delante, amén, para que tú comprendas, de que Él tiene planes y propósitos contigo, así que nos quedan cinco minutos, y estamos más que agradecidos, amados, más que agradecidos, de esta oportunidad, porque yo sé, amén, que Dios no tira al aire, yo sé que, amén, hay alguien, hay, aunque sea uno, uno solo, ha recibido esta palabra, y no simplemente la ha recibido, va a ver el fruto de ella, y yo estoy confiado de eso, así que, estamos más que agradecidos. Tenemos a algunos hermanos que se han comunicado, a través de teléfono, también a través del chat, y a través de Facebook, tenemos a un oyente de Santurce, que pide oración, para mantener su empleo, tenemos también a Rafael Josiel Vera, que pide la oración también, para que Dios se glorifique, tenemos también a Mayra, que pide oración por su hijo, tenemos también a Paula Viera, que pide por su esposo, que está confinado en la federal, a Bimael Morales, por fortaleza, liberación, y por su matrimonio, Brenda Pizarro, le da gracias, a los pastores, por reconocer el esfuerzo, de las esposas, de los confinados, y pide oración por su esposo, Luis Oscar Rivera, que está confinado, en Bayamón, tenemos también, a Abigail de Río Piedras, por paz, y por situación con su vecina, para que Dios la liberte, anónima, por restauración de matrimonio, Luis Cruz, de Carolina, le saluda, él dice que, era parte de la iglesia, donde ustedes perseveraban anteriormente, y pide oración por su esposa, Elba, y por él, Norma Cruz, del pueblo de Carolina, pide por su hijo, que está confinado, dice que está escuchando el testimonio, un testimonio real, y hermosa palabra, dice, aunque mis ojos no lo vean, él es un siervo de Dios, y sigan hacia adelante, con ese hermoso ministerio, hay un anónimo, que desea reconciliar su vida, con el Señor, Eva Nieves, también le saluda, dice, aleluya, bendiga el Señor a sus siervos, gloria a Dios, Norma Cruz, de Carolina, dice, son 16 años, y solo Dios sabe, todo lo que he sufrido, no solamente él está confinado, la familia también lo está, pero Dios ha sido mi fortaleza, y sigo creyendo, que cuando sea su voluntad, va a salir, cuando sea el tiempo de Dios, así que saludamos también, a los hermanos, que están conectados, a través de, el Facebook de la emisora, que también estamos transmitiendo, la programación, así que saludamos, a Aracelis Carrasquillo, que dice, también se reconcilia con Dios, tenemos también, nos pide por las mujeres maltratadas, ella es de Carolina, Reinaldo Tellado, dice, Dios les bendiga, Damaris Olivo, se está gozando, también Gloria de Muñoz, que pide la oración por su sobrino, que lo operan el 15 de febrero, está en sillón de ruedas, también Margarita Rodríguez, desde Alabama, le saluda, Mari Angie Andrades, Corres, también dice, Dios es bueno, Hilo Moreno, Moreno Torres, dice, Cristo transforma, Jorge Rodríguez, también se está gozando, Glenda Liz, también saluda y felicita, Mireia de León, por liberación, reconciliación, para la vida de Alexander Suárez, también Lisa Carrión, dice, saludos de parte de la familia Calderón, sus pastores, Jorge Andino y Johanna Correa, que Dios les continúe bendiciendo, en gran manera, Carlos Cruz Lugo, dice, un abrazo, les felicito por el programa, me gozo, Julián Rosa y Mili, también dice, Dios les bendiga, Glenda Liz, Dios bendiga a mis amados pastores. Gloria al Señor, damos gracias a Dios, a toda esa audiencia, que, amén, de alguna manera u otra, enviaron sus mensajes, abrazos, saludos, hacia adelante, las madres que escribieron, amén, las esposas, confíen, confíen en el Señor, los hermanos que, amén, siguen este ministerio, amén, que siguen esta emisora, amén, confianza en el Señor, es lo que Él quiere, y amén, vamos a ver las manos del Señor, le estamos agradecidos, de este ministerio, amén, en sus manos está el poder, del pastor Carlos Damián, nuestro hermano, amén, evangelista Julián Rosa Vireya, por la oportunidad que nos han concedido, y yo sé que, amén, las madres, la familia, los confinados, han recibido, verdad, la palabra del Señor, que ese es el objetivo, de que esta emisora, pueda transmitir, amén, una palabra de verdad, una palabra, que hace bien, así que, agradecido, nuestras oraciones, para todos ellos, y amén, quedándonos un minuto, vamos a aclamar, para que Dios se glorifique, de manera especial, Padre eterno, Dios de poder, Señor, en estos momentos, te damos gracias, y presentamos, todas esas peticiones, hermanos, aleluya, que envían petición, ante tu presencia, las hermanas, que se reconciliaron, contigo, Señor, abraza la fuerte, Dios mío, y permite, que te silban, que busquen una iglesia, de sana doctrina, Señor, de sana doctrina, Señor amado, te pido, por los confinados, Señor, los confinados, las madres, los familiares, los amigos, ayúdalos, Señor, a vencer, con este proceso, Señor amado, te pido, Dios mío, Señor, por aquellos hermanos, de la fe, la iglesia, Dios mío, de Jesucristo, que está pasando, por momentos difíciles, extiende tu mano, de poder, y de misericordia, y obra, a favor, de cada uno de ellos, Señor amado, te pido, por el ministerio, Dios mío, Señor amado, de los hermanos, de este programa, Señor, Señor, fortalécelos, ayúdalos, y dale la dirección, Señor amado, te pido, todas las cosas, Señor, sabiendo que tú eres poderoso, para hacerlas, Señor amado, gracias, Dios mío, por este ministerio, de faro de santidad, te lo pedimos todo, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, y así,